Después de cuatro años de alquilar un espacio a la empresa de transporte CGT, el club de tiro de Casagrande ha logrado recuperar la propiedad. Con una deuda acumulada de 14.000 soles, el presidente del club, Percy Caceli, anunció sus planes para habilitar una cancha deportiva en el lugar. Especialmente a los consocios de la sociedad de tiro 218 Andrés Razo. Presidente, ¿usted es registrado oficialmente a partir de qué fecha? Bueno, gracias a Dios logramos inscribirnos. El 19 de julio nos dieron la noticia que oficialmente ya estábamos en su nave. Como es de conocimiento, presidente, ya hay una recuperación de uno de los locales. ¿Puede comentar al respecto? Bueno, en el término recuperación quiero que quede claro. Es cierto que el local siempre ha sido del club de tiro, como dicen algunos socios. Ha sido del club de tiro, pero prácticamente ya no ha estado bajo una administración legal o un contrato legal donde el club ha estado siendo perjudicado económicamente. Entonces yo considero de que sí es una recuperación de Leonidas Bernal por parte de que desde el día de ayer ya lo tenemos oficialmente otra vez bajo nuestra administración. ¿Esto ha conllevado quizás a hacer algún tipo de conjeturas? ¿Ha tenido la recuperación que usted llama de manera fácil o ha tenido que haber algún otro tipo de consenso? Lo que pasa es que quiero reconocer que el indirino en este sentido ha sido un caballero porque cuando nosotros al inicio de nuestra gestión nos enteramos de que el local tenía unas deudas muy fuertes que se han ido generando en directivas pasadas y cuando yo me acerqué una vez me dijo algo razonable el indirino, no sé si ha sido personalmente o con alguien, no recuerdo que me dijo pues que yo no tenía todavía registro en SUNAR. Entonces lamentablemente tuvimos que esperar hasta el 19 de julio en el cual cuando me dan la noticia de la inscripción yo estaba en una licencia por unos temas personales y a mi regreso me contacté con él y tuve la buena disposición haciéndole entender de que ese espacio podía ser alquilado para algo mejor. Así fue la conversación, no estoy diciendo que así sea. Entonces él entendió de que su vigencia en ese espacio ya no tenía donde más estirar porque tenía unos antecedentes muy accidentados diría yo como por ejemplo el contrato empezó con 5.000 soles en dos meses lo bajaron a 3.500 soles en una variación de 9 a 11 meses lo bajaron a 2.500 soles y al término del periodo pasado lo bajaron 1.500 soles así lo dejaron registrado. Entonces yo creo que conversando con el señor le dije ¿Tú crees que sería saludable hacer un nuevo contrato? ¿Tú crees que esto ya tiene que llegar a un final? Y él por su parte fue un caballero y me dijo ¿Sabe qué doctor? Me gustaría continuar bajo otros términos pero yo creo que ya no era saludable porque para los socios, para los ojos, para los ojos de los consocios esto no hubiera sido saludable para nadie ni para los consocios, ni para la directiva, ni para el mismo club porque nunca en la vida se ha visto que un alquiler en lugar de subir baja imagínese de 5.000 soles a 1.500 soles han tenido que pasar muchas cosas para llegar a esta situación entonces yo quiero decirle a los consocios que el uso de ese local está a su decisión por mayoría ya se hará una asamblea para ver cuál va a ser el final de ese local pero a título personal me gustaría que sea una canchita de fútbol o una mini canchita de fútbol ese es el planteamiento personal pero vamos a ver qué dicen los socios este, al respecto de local, ¿hubo contrato? mira, lo que pasa es que teniendo acá los contratos el único contrato que existe es este contrato que está aquí que hizo el señor Lozada que no especifica el área donde se iba a contratar no dice si es el Enidio Bernal no dice ni siquiera lo estructura como cochera, nada habla simplemente como representación legal la empresa y el club pero por versiones del señor que alquiló en su momento que está aquí registrado él dice que el inicio fue el alquiler este pasaje entre el cine y el club de tiro los dirigentes de esa época se dieron cuenta que habían alquilado un área pública porque este pasaje es un área pública es cierto que la municipalidad nos permite tenerlo con rejas pero nos permite por una cuestión de aseo nos permite por una cuestión de prevenir que se vuelva una letrina ustedes saben en un tiempo que era abierto era un orinario bueno, ahí defecaban no es propiedad del club de tiro no es propiedad del club de tiro es un área pública ¿no? entonces que el municipio cuando desea y cuando lo requiere ellos tienen una llave en el área comunal se le dejó en su tiempo por antecedentes eso y nosotros tenemos otra área cuando lo necesitamos para el lapicito pero bueno regresando al punto es que este contrato de aquí fue hecho para esa área donde el contrato era de 6 mil soles pero cuando se dieron cuenta de que habían cometido un error no sé si grande o pequeño de querer alquilar una área que no era del club lo remiten a esta empresa a la parte de las mías Bernal donde hacen un nuevo contrato pero ya no el único contrato que figura en archivo salvo que algún miembro de la directiva de ese tiempo tenga el contrato en su poder personal cambia pero el único contrato encontrado en archivo es este que habla de un contrato de 6 mil soles pero como vuelvo a repetir cuando pasaron a Leonidas Bernal el contrato bajó a 5 mil soles así consta en el libro de actas en algunos folios que yo ya los tengo separados que en su momento a la asamblea les les comunicaré los detalles pero de manera general esa es la realidad de nuestro club de que yo siento que si se ha recuperado ese espacio porque si el señor de la empresa hubiera sido una persona terca, ostinada, viva, pícara hasta cierto punto de querer utilizar la vía judicial lo hubiera hecho pero que hubiéramos ganado quizás confiando en la buena fe de la justicia hubiéramos confiado pero hubiéramos ganado pero imagínense señores socios eso hubiera conllevado que el club gaste dinero hubiera tiempo y nunca en la vida nos iban a dar la reparación civil como lo que ese espacio puede generar se espera que la habilitación de la cancha deportiva impulse el uso comunitario del espacio recuperado brindando nuevas oportunidades de recreación y esparcimiento para los moradores de Casa Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!